Bueno belleza, espero que estén muy muy bien, yo soy Pierina Ocati, como muchos de ustedes me conocen y hoy quiero mostrarles a ustedes un haul de unos vestidos que pedí en la página rosegal.com. Quise hacer este video como mostrándoles vestidos para diferentes ocasiones, infortunadamente no todos los vestidos me quedaron, pero voy a mostrarles. Yo esta vez pedí vestidos para varias ocasiones, pedí para fiestas, pedí para estar como en la casa y recibir visitas, uno como estilo árabe, pedí vestidos para salir de pronto un desayuno, cosas así, pedí vestidos para Halloween y pedí un vestido de Navidad. Así que sin más preámbulos vamos a empezar con este videíto. El primer vestido que les voy a mostrar es este y es como estilo bata, es un vestido como estilo bata árabe o yelabía, pensé que el material iba a ser diferente, pero es un material que estira bastante. Es un material como para invierno porque la tela es un poco calurosa. Este sí me quedó, voy a mostrarles cómo me queda para que ustedes puedan apreciar un poquito. Me pareció bonito, me pareció decente. Este es un vestido como para uno recibir una visita en casa, una tarde, lo que sea, donde no tenga uno que arreglarse tanto, se coloca ese vestido. Me gusta mucho este detalle del encaje y además que el encaje está por encima de la tela, entonces se alcanza a ver el diseño del encaje. Es un encaje grueso, bonito y como les digo, la tela también es gruesa, así que va a cubrir bastante, no se transparenta para nada y pues bueno, a mí me pareció muy bien lo único que sería como para invierno porque el vestido, como les digo, es caluroso para el verano. Este lo pedí en talla XL y me quedó perfecto. Ustedes pueden ver en el video cómo me quedó. Vamos ahora con el siguiente vestido que es este, un vestido de un color verde, este es verde como pastel. Está lindo, lo pedí en talla XL y me quedó súper lindo, me quedó bien, tal como yo lo esperaba. De largo está bien, aunque yo lo usaría con un short porque a mí no me gusta mostrar pues mucho, de pronto me vaya a echar detrás de mis hijas y me vaya a ver algo, pero el vestido está lindo, las mangas están bonitas. Es de un material grueso que no se transparenta, que para mí es muy importante esto de la ropa. Me encanta la arandela esta que tiene abajo, el vuelo que tiene para un desayuno, hay que recoger a las niñas del colegio, para hacer cualquier cosa durante el día, está súper perfecto. Seguimos con este hermoso vestido amarillo, también lo pedí en talla XL. Me quedó un poco justo de la cadera y de la parte de abajo. El material se transparenta más, me gusta mucho el color, me gusta este detalle que tienen las mangas de este tejido y luego esta arandela, el mismo detalle que tiene en la parte de abajo. Yo me lo pondría con un short y una camiseta básica por dentro, una camiseta de tiritas y quedaría súper bonito. Este vestido también lo usaría para ir a desayunar con mis amigas, para ir al centro comercial en el día para hacer algo, de pronto con zapatos deportivos, con sandalias claritas o zapatos de bailarina. Bien, está bonito. Seguimos con este vestido que sería perfecto para un Halloween, aunque yo sé que Halloween ya pasó. Algunas personas les gustan estos detalles así de calaveras, podrían ponérselo cuando quisieran, usarlo cuando quisieran. Tiene calaveras, flores, podría ser como para Halloween para ir a bailar en la noche, quedaría lindo con unos zapatos altos. A mí me quedó muy pequeño y me quedó esta parte muy corta porque aquí tiene un encaje que se transparenta un poco. O sea, si el detalle está súper lindo, el vestido queda a la rodilla, se supone que queda a la rodilla pero yo soy alta y entonces pues esto queda así un poco como medio transparente y a mí me quedó muy, muy corto. Pero el diseño está precioso porque el material grueso es como strape, si pueden darse cuenta, y aquí pues ya tiene los manguitas como un poco reveladoras. Me encantó el diseño, me encantó todo. Pienso que está muy cortito de aquí, detalle para mí y eso que lo pedí en talla XL, por eso es que les digo, yo estoy diciendo, hablándoles de acuerdo con la talla. A pesar de que no me quedó, me parece lindo y yo sé que lo voy a regalar a alguien que le va a sacar muchísimo provecho. Un vestido para Navidad, que es este. El diseño se parece mucho al de Halloween porque tiene esta parte aquí de encaje y aquí simula ser como un corsé, como si fuera strapless. Este tiene el material demasiado delgadito, muy, muy, muy delgado, pero el estampado está muy, muy lindo, miren. Está perfecto para Navidad, es un vestido que cubra. A mí no me quedó, me quedó pequeño pueden darse cuenta y me quedó el talla demasiado alto pues porque yo tengo bastante gusto. Yo lo pedí XL también, pero no me quedó. Pienso que para una persona que tenga como talla L o M, le podría quedar perfecto. Estos vestidos se verían perfectos, hermosísimos con un tutu debajo, para que se vea pues el vestido en todo su esplendor, ya que estos vestidos sin tutu se ven un poco, como este que tengo puesto, se ven un poquito como aplastaditos. Yo les voy a mostrar un vestido para fiesta. Un vestido de fiesta es este, con unas canasticas delgaditas. Me encantan los colores, me encantan los colores como mamón, que le llamamos mamón como color salmón y con este azulito queda súper precioso. El vestido es así, pero tiene canastitas. Tiene encaje, que a mí me encanta el encaje. El vestido es más corto adelante que la parte de atrás. Tiene una cola, está divino. Tiene forro de buen material. Así está, está súper bonito, se ve súper sexy, con unas sandalias de plaza forma más lindas, con unas sandalitas que se han de amarrar. Se vería súper espectacular, o unos zapatos. Está no tan transparente, pues después de colocar la segunda capa no se vería pues nada debajo. Y ya por último les voy a mostrar este vestidito, que este sí lo pedí en talla S, obviamente no es para mí. Esto lo pedí porque mi hija quería un vestidito negro y pues me pareció buen precio. Estaba en promoción esta específico. Y bueno, cuando llegó le quedó un poquito ancho, obviamente, porque es talla S de mujer, no es talla S de niña. Solamente tengo que cogerle un poquito y ya le encantó como le quedó. Quedó fascinada. Solamente como les digo tengo que cogerle un poquito y listo. Tiene encaje en la parte de arriba y bueno, ahí ya le queda largo. Se supone que es un vestidito bien pequeñito, pero ya le queda larguito. Y bueno, hermos, espero que les haya gustado mucho este video, que les haya servido de ayuda, que les haya gustado esta idea de hacer este video de vestido para cada ocasión. Si crees que este video merece la pena compartirlo, por favor compártelo en tus redes sociales para que así más personas puedan verlo, pues me apoyen y de paso se benefician de los videos que yo hago. Yo por ahorita me despido, deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho. Yo los sigo esperando aquí en Belleza. Bye, Katy. Chao. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tus deditos arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido, deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense de mucho, que yo los sigo esperando aquí en Belleza. Bye, Katy. Chao.